El economista Huelven Romero respalda la proyección del Banco Central de Nicaragua sobre el crecimiento de al menos 3.5 a 4.5 por ciento, por lo que es bastante para la situación como se encuentra la economía mundial, señaló. Lo cual es bastante para la situación en la que se encuentra la economía mundial. Aparentemente en el segundo trimestre del año el crecimiento de los sectores económicos fue inferior al primer trimestre, perdón, al primer semestre, debido a que en el primer semestre el crecimiento fue de 5 por ciento. Para que podamos reducir al finalizar el año a 3.5, 4.5, quiere decir que la economía se puso un poco más lenta en el segundo semestre. Eso podría estar obedeciendo a las medidas antiinflacionarias que se impulsaron. Si uno ve el gasto público, uno podrá observar de que todavía en septiembre hay un superávit antes de donaciones, es decir, se ha estado conteniendo el gasto. En septiembre fue 6 por ciento de todos los ingresos. En junio estábamos hablando de casi 10 por ciento de todos los ingresos, el superávit antes de donaciones. Y el otro elemento antiinflacionario ha sido la contención de los salarios. Si recuerda, este año se aumentó solamente 7 por ciento, a pesar de que la inflación el año pasado fue de más de 7 por ciento. Romero agregó que el sector agropecuario y manufacturero son los dos empleadores principales que hay en el país. El sector manufacturero está creciendo arriba de 6 por ciento. El sector agropecuario y el sector manufacturero son los dos empleadores principales que tenemos en el país. Y por consiguiente, que en esos sectores se esté produciendo aumentos tan significativos implica que la economía está avanzando como se espera. Es negativo en ese caso el único hecho de que la industria manufacturera de Nicaragua es básicamente maquila y como sabemos deja muy poco al conjunto de la economía.